Lo tenso que el agua no se hunde, así de sencillo, y flota. Ese es el principio de flotabilidad, básicamente. Claro, el hierro pesa poquito, pero de una cae al agua. El barco pesa muchísimo y no se hunde. ¿Qué pasa? Que la densidad promedio del barco es inferior a la densidad del agua. Entonces, el barco flota. ¿Por qué la densidad del barco es tan pequeña, o es mucho más pequeña que la del agua? Fácil, porque los mares hacen un hueco, en la estructura del barco hacen una zona, un hueco, donde solo hay aire. Y ese aire, sumado con la estructura, hace que la densidad neta del barco sea inferior a la densidad del agua. Entonces, el agua lo mantiene ¿dónde? Arriba. ¿Sí estamos? ¿Quién descubrió eso? Mi amiga mía. Muy bien. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa. ¿Sí estamos? 300 años antes de quién. De Cristo. Perdón, la anécdota bacana es que el man estaba en el baño. Porque es que resulta que el tío... Ahí el tío, el tío de Arquímedes es el rey de Siracusa, entonces le dice, venga papá, tengo un problema. Mandé a hacer una corona de oro, macizo. Y yo le di el oro a la orquímede pues para que la hiciera. ¿Sí estamos? Cuando él me la entrega, me entrega una corona y pesa lo que yo le di de oro. Pero yo creo que ese man me tumbó. O sea, yo creo que esa corona no está totalmente hecha de oro y ese man se guardó un poquito de oro. Hermano, lo reto. Dígame, ¿cómo hago para saber? Esa es la historia. ¿Sí? Y entonces Arquímedes dice la historia que el man se metió al baño. No se sabe si es en una tina, en los baños públicos de Atenas, donde... No sé, el caso es que el man estaba desnudo en el baño. Y que el tipo hizo esto. Que eso es lo que yo quiero que ustedes como periodistas se lleven en la mente. Que la cosa más elemental y básica del mundo pueda dar una cantidad de conocimiento desesperante. Aunque la gente no lo crea y que no necesita ser tan complicado. El mazo lo hizo esto. Y creo que mucha gente lo ha hecho. Se metió en la tina. Y pues obviamente el agua empezó a qué? A salirse. Listo, papá. Este es el evento físico más brutal de 300 años antes de Cristo. Ya. ¿Qué dijo el man? El volumen de agua que sale. Eso ya son los grandes genios, ¿no? El volumen de agua que sale de aquí es proporcional al volumen que yo sumerjo. Es decir, si yo meto mi mano y tiene un volumen B, cualquiera que sea, entonces el volumen de agua que sale es igual al volumen de mi mano. ¿Sí está? Y encontró esas proporciones. Y usando esas proporciones, dijo, bueno, vamos a hacer el problema de la corona. ¿Sí? Si la corona está hecha totalmente de oro, cuando yo meto esa corona en el agua, ¿pa' dónde va a ir? Pa' abajo. Y va a caer al fondo. ¿Sí estamos? Pero si la corona no está hecha de oro, sino está bañada en oro y de pronto tiene otra estructura interna, la corona no necesariamente se va a qué? A hundir. Es posible que se quede qué? Flotando en el medio del fluido o fuera del fluido. Y ya está. Y pues llamaron al orfebre y le dijeron, bueno, venga, papá, que vamos a hacer una prueba. Ok, yo creo que usted me tumbó. Y llevaron alquimia, llevaron todo. Echaron el peso en oro y el peso se hundió. Echaron la corona y la corona flotó. ¿Y qué le pasó al orfebre? A matar. Ah, maldita sea. Víctimas de la ciencia. Número uno. Ahí lo tienen. ¿Sí estamos? Es una forma de aplicar la ciencia en algo que sí realmente es práctico. Pues vaya a ser o no quien más se murió o no. Es una prueba de que uno con conocimiento científico puede controlar muchas situaciones. ¿Sí estamos? Y los humanos han controlado el mundo gracias a qué? Pues a esos eventos. ¿Listo? Historia de Arquimides. Otra historia de Arquimides. ¿Ustedes han leído o han visto una frase famosa que dice, dame un punto de apoyo y mover el mundo? ¿No? Arquimides, es decir, Arquimides, es el creador de esa frase. En manera bien presumida. Tengo el conocimiento para mover la tierra. Solo necesito un punto de qué? De apoyo. ¿Qué descubrió el maná ahí? Una cosa que se llama principio de palanca. ¿Sí se acuerdan de eso? Que el escenario en el colegio tiene uno un objeto acá, lo trata de alzar y dice, Uy, no, no se puede. Póngale un pedazo de tabla ahí, hágase lejos, ponga un objeto donde pueda apoyar la tabla y haga esto. ¿Qué pasa? De una, levanta el objeto. Esto se llama un principio de palanca. Así funciona. Eso lo descubrió Arquimides. Entonces el maná dijo, si yo soy capaz de mover eso a esa distancia, si pongo una tabla larguisisisísísima y el punto de apoyo es Plutón. ¿Qué pasa con la tierra? Nos vemos. O sea, es tanta la confianza en el conocimiento científico que la han encontrado que el regresador dice que es capaz de hacer eso. ¿No es sorprendente? Es confianza. Es porque el man comprende lo que está aquí estudiando. Ahí es donde uno tiene que llegar. Cuando uno llega a comprender la ciencia o esas ideas de esa manera, entonces uno puede ser confiado y decir, va a pasar tal cosa. Incluso a veces sin qué? Sin echar cuentas y más dice, ya sé que lo voy a lograr. Como el maná era bien vanidoso, la gente de Siracusa lo retó. Y el reto fue el siguiente. Tenemos unos barcos encallados en la playa. Y llevamos meses tratando de sacar esos barcos y no los hemos podido sacar. Hemos puesto a 50, 100 hombres a empujar el barco y no se han movido. Le dijeron, venga, ¿qué hacemos? Bueno, relajados, dentro de ocho días vengo y les muevo esos barcos. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y qué hizo el man? El man descubrió, con principio de palacos, ustedes han visto esas cosas que se llaman poleas, ¿no? Que se usan para sumir. Bueno, Carlos está en la rusa. Entonces uno utiliza las poleas. Pero pues él se hace un sistema de poleas grande. Esos que son varias poleas unidas. Y él notó que cuando hay muchos sistemas de poleas unidos, uno puede multiplicar la fuerza cuantas veces quiera, dependiendo del número de poleas que tenga. Y además se armó una cosa que se llama polipasto. ¿Qué es eso? Dijo, listo, nos vemos en la playa. Llevo mi Coca-Cola, me acuesto en una silla. Monta mi polipasto y se lo conecto, pues al barco. Si estamos, voy a mover el barco. Y ahí viene, ¿qué pasó? ¿Aló? Pues que el barco se movió, como un príncipe alquimés. ¿Lo ven? El tipo es muy salvaje, porque él está comprendiendo la naturaleza. Es como el primero que se sale de ese ámbito de solo echar cuenticas y de calcular el área. Y de calcular el perímetro y esas cosas para hacerlo en un mundo más que... Más real, más tangible. Y eso es algo que es muy útil y que incluso los campesinos en Colombia usan ahora. En la actualidad. En la actualidad. Que es ese tornillo sin fin. Que es cuando hay un río y uno quiere pasar agua del río a una canal. Entonces uno gira y el agua va subiendo por un caratón. Eso es un invento alquimés. Y el agua va yendo a la canal. Tenemos agua para la casa. ¿Sí lo ven? Ya, así de sencillo. Tampoco es que uno necesita hacerse un aparato, un dispositivo increíble para poder hacer ciencia. Puede ser algo muy qué? Muy básico pero bien importante. Preguntas, señores. Antes de que se lo hicieran aquí. Que ya veo caras de... Uy, era bueno. Preguntas. Dudas. Aquí son... Oiga. Son Tales. Tales. Chagorete. Tales. Esa sí es una pregunta. Oiga. Bueno, creo que tengo un par de minutos. Miren. Tales de Mileto hizo algo muy chévere. Él es el primero que se hace como famoso porque en Egipto. Porque Tales fue capaz de medir la altura de las pirámides de Egipto sin necesidad de medirlas. Oye, ¿cómo es así? Es decir, el man no coge un flexómetro y empezó un metro, dos metros, tres metros. Sino el man se hizo un cálculo matemático y dijo, la altura de las pirámides es tanto. ¿Listo? Ya después la gente verificó y dijo, oiga, sí, es tanto, qué mal tanto es. Y no me dio. ¿Sí? Él más inventó un teorema. No es el teorema de Pitágoras. Se llama el teorema de Tales. Les voy a contar como una historia así gráfica que es muy sencilla. Es una regla de tres. ¿Todos han escuchado de la regla de tres? ¿Sí? Regla de tres simple, inversa, compuesta, no sé qué. Esas las vamos a ver aquí, tranquilos. Aquí van a salir hechos unos duchos para ver la regla de tres, la que les pongan. Para medir pirámides. Para medir pirámides. DMG, mi hermano. Bueno, muy bien, miren. Ah, una perfecta es una pirámide. Y el tipo tiene el arma más tecnológica de la época para hacer medias. Un palito de madera acá. ¿Listo? Ese es el instrumento que lo utiliza. Evidentemente, está el sol. ¿Listo? Está el sol. Y pues cuando el sol pega la pirámide, proyecta una qué? Una sombra. Una sombra. Entonces uno dice sombra. Esa es la sombra. ¿Listo? Y pues evidentemente el palito también proyecta qué? Una sombra. Esta es la sombra. Entonces, ¿qué conoce Tales de Mileto? Tales conoce. Esta longitud del palito, que la voy a llamar P. ¿Conoce la longitud de la sombra? ¿Se la puede medir? Eso sí lo tiene que medir. Lo puede medir. La sombra del palito es P'. La voy a llamar así. ¿Listo? Y también puede medir la sombra de qué? De la pirámide. La voy a llamar S'. Y a esto lo voy a llamar S. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Qué es qué? La altura de la pirámide. ¿Estamos? Listo. Con estos tres datos medidos, él es capaz de determinar este cuarto dato. Eso es lo que se llama regla de tres. Uno, dos, tres. Y con un tercero determino qué? Un cuarto. Esa es la regla de tres. Tengo tres, determino un cuarto. ¿Qué hace él? Más dice, mire, fácil. La división entre esta longitud P y la longitud de la sombra va a ser igual a la división entre la altura de la pirámide y la sombra de la pirámide. O sea, él está diciendo que esas dos divisiones son exactamente qué? Iguales. Entonces dice, mire, S sobre S'. Como yo quiero averiguar cuál es la S, ¿qué tengo que hacer? Pues como le enseñan a uno, la espejada. ¿Están de acuerdo? Bueno, este señor está ahí viendo, pasa al otro lado, ¿ah? Amén. P sobre P' por S' va a ser igual a qué? A S. ¿Cómo lo ven? Ya. Y con eso se ganó la fama en la antigüedad. Porque midió tres cosas, nunca midió la pirámide, pero le dio la altura. ¡Tarea! Luego de tarea. Otro reto, otro reto. Los reto. Listo. Van a medir pirámides. Van a medir la altura, van a medir la altura de su casa. Con la luz del sol y la sombra. Con un palito y midale el arrojito al palito y el arrojito de la sombra. ¿Listo? Sí. Con boca. Miren, severo. Ya tienen como, pueden medir la altura del compatria, sin necesidad de medirla, solo midan la sombra. Bueno, no. Es que no. Van a decir que no. Tarea. Miren la altura de algún objeto usando la sombra. Si estamos, pueden hacerlo fácil. Miren, pueden hacerlo muy fácil. Pueden hacerlo en un día, en la noche, en su casa. Tienen una lámpara, tienen un bombillo. ¿Cierto? Proyectan la luz del bombillo a un objeto y a otro objeto. Miren la novedad de su objeto acá, de este otro objeto acá. Miren la sombra de este y luego dicen, joder, la altura de este es tanto. Luego van a ir a miren y dicen, efectivamente, tales de Milesto tenía que ir. Razón. ¿Para qué puede que, pues no es carreta, hay que ir, hay que medir, hay que usar la banda para que se la gocen, si no, nunca la van a gozar. ¿Eso es para cuándo? Para el martes. Para el martes. Para el martes. Sigan siendo felices. Como lo soy yo con este asunto, amigos. Nos vemos el martes, Dios mediante.